hola a todos aquí diero en que estamos en donde estamos estamos en civilización 5 como siempre estamos en plena guerra contra los etíopes que mira aquí tenemos infantería que está a puntito de morir y vale aquí tenemos un caño no es una galín vale la gal y no tiene mucho que hacer aquí pero bueno vamos a aguantar ahí o sea que está sin terreno que pesados con los putos bombardeos a ver si construyen ya el muro me da un bonificador de defensa si gano la guerra va a ser un lol total va a ser en plan hijo leo otro bombardeo digo yo no vais venir el avión no para esconder o salir corriendo o yo que sé encima joder bueno al menos han perdido dos aviones pesado me da a mí que esto está mañado pero bueno estoy yo como para ponerme ahora voy a hacer la médica vale a ti donde te mando voy a dejarte aquí protegiendo la verdad para proteger a los tíos estos necesitamos dinerete también también necesitamos defensa a ver un portaaviones no un triplano o bombarderos bombarderos mejor venga esto iba a venir para nada o una goya vale vale ya salego pringao hay que excavar tiene un avión estacionado bueno sigamos vente aquí a satsuma hijo otra cosa no puede hacer ahora mismo yo es que no he podido producir mucho este tío como está con la mierda de los guerreros ya ha creado pero eso me ha permitido aguantar mejor porque si no me habría encascado rápido venga ahora tengo más vida no me quita tanto si estoy perdiendo dinero ya lo sé bien puedo atacarle con estos en teoría bueno se deberían curar de sobra vale estos se están curando en teoría como estamos en Osaka vamos a coger este avión Z avión Z se veía venir no sé por qué lo sospechaba que pesado me da rabia porque es que son muy lentos los puñeteros bombarderos venga otro no le sirve de nada de todas formas a bombardearme porque no tienen unidades terrestres para atacarme lo bueno aquí como tengo el hielo este no pueden atacarme por aquí por el mar como me mande un trabajador a conquistar la ciudad ha perdido un avión cabullo bien ahí mira me ha subido de nivel la unidad voy a ponerme este aunque bueno si me voy a poner me voy a poner este aunque este que hace no este no me vale simplemente me pongo a curarme y ya está más fácil coño como tengo este aquí al lado se va a curar más rápido no pasa nada vale venga más aviones ha perdido 10 esta viene de de esta ciudad me parece ¿no? que viene del norte que pesado que viene del norte este es que está muy lejos aquí hay uno aquí me van a hacer mucho daño no me merece la pena ahora mismo cúrate mejor voy a guardar este turno bueno esta la podemos mover esta la podemos mover madre mía madre mía debería haber puesto el combate rápido porque esto es horrible estos los pobres los pobres los tirengas amargaete sí aquí estoy perdiendo dinero todo el país estaba unido por la radio todos escuchábamos vale infantería infantería de la primera guerra vente para acá joder me quitan un huevo vamos a atacar al trabajador experiencia gratis desde kioto hasta donde hemos hasta osaka para la producción más que nada bombarderos venga artillería hostia estos pueden disparar lejos no sé no qué pesadito voy a tener que mandarla aquí a la ciudad o algo bueno si sobreviven porque está claro que no y mande a los triplanos estoy muerto aquí sí coño este tío que es He-Man o qué la artillería su puta madre oh qué alegría qué alegría no no Gracias por ver el video. Voy a tener que ir por los soldados. Juana de arco y tiene pinta de señor. Nació de él ahí para proteger esta zona. Si tienen bonificador de protección estos. Vamos a moverlos aquí. Malamente me he colocado, pero bueno. Estos siempre están igual. Es cierto, ¿por qué están creando plástico? Yo no le he dado que haga en plástico. Necesito esto. Bien. Nos queda Osaka y las partes del norte, ¿no? Kagoshima también es sintoísta. Falta Tokio. Y Satsuma. Qué coñazo. Qué coñazo de bombardeo y su puta madre. Espero que aquí le proteja mejor. Sí. Ha funcionado. Solo me han quitado tres puntos, menos mal. No se puede que ni saltos. Ha... Es chévere. ¡Gracias! Vale, un tratado político me vendría bastante bien Venga, vamos a redactarlo ¿Puedo atacar a alguien? Pues mira, sí Por los pelos, pero no me puedo atacar No sé por qué me dice eso, pero bueno Bueno, vamos a descubrir la tecnología de la refrigeración Me falta un poquito Vale Era atómica, la madre que te parió Que tiene nuclear el cabronazo este Vale, ahora sí estoy preocupado porque me están mandando aquí unidades Y eso es bueno o no ser Venga ya, ¿en serio? ¿Qué está haciendo este? Sí, me creo yo que Leonardo da Vinci era etíope por los cojones Tiene toda la cara, vamos Hostia, es que no puedo Estos tíos son de la Segunda Guerra Mundial Los míos son de la Primera Normal Si le robó la Excavadora ¿En serio? ¿La única puta tecnología que me da es el plástico o la velicología? Pues cojo esta A ver, ¿a quién puedo atacar? Uf, este está muy lejos ¿Qué es lo que me da? 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 Es que no puedo votarme a mí mismo. Vale. ¡Qué mierda! Bueno, en teoría aquí no me puedo atacar la infantería. La infantería no puede ser atacada por la artillería, pero me está diezmando mucho. Ese tío, ¿qué coñazo de avioncitos, su puta madre? Oh, mierda, yo no contaba con eso. Dope. Para nada. Espérate. Espérate. ¿Qué puedo hacer? Yo es que ahora mismo no sé qué coño puedo hacer. Puedo hacerme el castillo. Uf, chungo. El castillo me vendía de puta madre. Bueno, si va a hacer castillo. Vean, no pasa nada. Y ahora con este vamos a darle candela a este. Uy, ¿en serio está fuera de rango? Qué rabia. Pues mira, me cargo al trabajador este y a tomar por el culo. Vale. Estamos muy mal a Binde ahora mismo, eh. ¿Cómo se han curado estos tan rápidos? Qué cabrones. No, no. No, no. No, no. No. Qué rabia. No, no. 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 una puta unidad entera no pasa nada coño que pros tienen un gran general aquí vale es que esto me va a joder mucho mira esto si le puedo dar que malamente estamos fábrica de armas me vendría bastante bien ahora mismo no vale son muy pesadas las guerras del civilization tardan mucho los movimientos no 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 Vale, como si nada. Voy a hacer el polvorín. Es que son 20 turnos, es que es mucha tela. Hola, ¿qué ha pasado aquí? Voy a hacer el polvorín. No, se ha quedado aquí estopillado. No sé qué ha pasado. Vale, se había quedado ahí estopillado. Hostia, se ha cargado la unidad entera. No sé qué ha pasado. Vale, no podemos hacer mucho ahora mismo. Hostia, lo han reventado. ¿Que tiran bazooka o qué? Otro que han reventado. Eso, eso. Qué mal avioncito. Que me está tocando los huevos este tío. De una forma que no vea. Qué cabrón me ha construido una ciudadela aquí. Menos mal. Vale, el avión. Esto me vendría de puta madre. Y esto también. Vale. Vale, vamos a decir. Dinamita aún. Dinamita, dinamita. Guita, guita. Que vienen más aviones. Oh, que lo han reventado. Lo que han hecho con la ciudadela esta ha sido quitarme esta zona de control. Qué cabrones. Y un trozo de muralla, ¿en serio? Estamos chunguetes ahora mismo. Tiene la bomba atómica este cabrito, eh. Llevo perdiendo dinero todo el juego. No sé de qué se sorprenden. Venid aquí. No puedo hacer mucha cosa aquí. Vamos a seguir haciendo infantería. Ahí, ahí. Eso era lo que quería. ¿Qué ha hecho esto? Vamos. Vamos. Vamos, vamos. voy a quedarme ahí mientras, protegiendo la ciudad a estos no les llego que rabia uff, es que me van a dejar hecho polvo es un títere es un títere no, personalmente no me puedo quejar que no me está yendo tan mal he perdido una ciudad pero aparte de eso este está quemando ahí unidades supongo que lo que estará haciendo es preparar una bomba nuclear para tirármela en cuanto pueda pero uff, uff es que contra eso no puedo hacer mucho ahora mismo a ver estos están muy lejos están ahí en las hervas con Dios hijos de fuirri nadie por Satsuma ¿en serio? ya, es 109 turnos ¿pero qué? ¿esto qué es? ¿estamos locos o qué? construye aquí algo un santuario o algo es tan eficiente que se cura oye, ¿y el que había por aquí ¿qué pasa? ¿este que se ha curado ahora o qué? bueno, vale vosotros moveos hacia aquí vale, se han retirado a esos me conviene más cargarme la artillería la verdad ¿no? ¡Adiós! Te he hecho un Pearl Harbor, ¿eh? Recuerda que soy japo Vale, a ver, adoptamos una política ¡Ay, vale! Revolución científica De nivel 2 Oye, este me interesa También podría haber cogido de la felicidad Pero necesito fuerza en el ejército ahora mismo Bueno, vamos a dejarlo por aquí En el siguiente episodio continuamos Así que nada, like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!